La verdad que es un momento maravilloso porque es el fin y el comienzo de un ciclo educativo que se termina este 2012 y un 2013 que nos agarra con un montón de proyectos y expectativas que esperemos llevar adelante lo mejor posible. Los bachilleratos populares, en general Rodríguez, ¿dónde funcionan? En este momento hay funcionando dos, uno en Agua de Oro y el otro en Barrio Fonavi. A su vez hay un punto de alfabetización que está recién arrancando en Barrio San Martín, del cual acá el señor es el coordinador general. Ignacio, antes de preguntarte específicamente sobre eso, decinos cuánta gente participó este año de los bachilleratos. Mirá, fue muy variable eso, porque este es el tercer año que está en Agua de Oro y por las características propias del lugar, es decir, viven mucho de changas, entonces también poder garantizar el estudio día a día es complicado, entonces el laburo también no es solamente sirven y dar el servicio educativo, sino que era como esas personas que por laburo, por changas, por cuestiones familiares, y en ese sentido habían arrancado unos 30 y este año pudieron terminar de la primera camada, serían unos 3 en Agua de Oro. Ahora, en este año que es el tercero, hay un promedio de 20 compañeros estudiando, con una planta docente de unos 6 docentes, los cuales funcionan en el comedor municipal ahí al lado de la salita número 8 de Agua de Oro. Decinos, ¿qué impacto tiene el bachillerato popular en la comunidad en la que están inmersos? El objetivo nuestro es que el bachillerato sea una herramienta del barrio, que no sea una institución más de un barrio donde el barrio se encierre, y como son las salas, las escuelas, los clubes de fútbol, las ciudades de fomento, los cuales brindan una asistencia al barrio, pero no tienen relación entre ellas. En ese sentido el bachillerato lo que busca es que sea una herramienta de organización, de predisposición y de participación a resolver los problemas cotidianos que tienen los estudiantes día a día. Y en ese sentido los contenidos, las clases, las discusiones, las organizaciones que pueden surgir del barrio, es en función de que lo que estudien les sirva para su día a día, es decir, que les sirva prácticamente.